Amor Quedémonos aquí Porque sin compasión rodar Amor, la flor se ha vuelto a abrir Y hay gusto a soledad Quedémonos aquí Nuestro cansancio es un poema sin final Y aquí podemos terminar Abre tu vida sin ventanas Mira lo lindo que está el río Se despierta la mañana y tengo ganas De juntarte un rabillete de rocío Basta de noches y de olvidos Basta de alcohol sin esperanza Deja todo lo que ha sido De sangrarse en ese ayer Sin ver Tal vez De tanto usar el gris Te sigues con el sol Pero eso tiene fin Después verás todo el color Amor Quedémonos aquí Amor Asómate a la flor Y entiende la verdad Que llaman corazón Deja el pasado acobardado en el fangal Que aquí podemos empezar Abre tu vida sin ventanas Mira lo lindo que está el río Se despierta la mañana y tengo ganas De juntarte un ramillete de rocío Basta de noche Basta de noches y de olvidos Basta de alcohol sin esperanzas Deja todo lo que ha sido De sangrarse en ese ayer Sin fe De sangrarse en ese ayer Basta de alcohol sin esperanza De sangrarse en ese ayer Sin fe Gracias.